...de 1.800 puestos, ya hemos llegado a cubrir los 2.200 puestos con el trabajo que están realizando los especialistas de empleo, así que toda la población esté invitada para que puedan conocer estos puestos laborales, acceder a una oportunidad laboral. ¿Qué sectores están comprometidos aquí o qué rubros? El sector agroexportador, el sector de servicios, el sector industrial, que es muy importante, son nuestros aliados estratégicos, y esperemos pues que la población pueda acceder a un puesto de trabajo, y que es lo que nosotros siempre le pedimos al empresariado, un puesto de trabajo digno y sobre todo sostenible en el tiempo, que no dure solamente unos meses, porque la gente necesita trabajar, ya que es el sustento de su familia y sus hogares. Director, dentro de esa bolsa de trabajo hay también para técnicos en enfermería o farmacia, que a veces no son considerados, ¿han tenido la oportunidad también? Sí, hemos conversado con las empresas y nos han indicado que sí van a ofertar los puestos, yo les voy a hacer llegar los puestos para que a ver si ustedes nos hacen el favor de publicitarlos, y que toda la población sepa qué puestos estamos ofertando. Incluso para el tema del laboratorio, de ver el tema de los insumos. Por supuesto que sí, le hemos pedido todo, hay que tomar en consideración que por norma COVID, toda entidad necesita tener un médico ocupacional, un enfermero, un obstetra, entonces ya el tema de salud también es abierto a ellos, a nivel del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ha ofrecido, también les he exhortado a las empresas que necesitan implementar esa situación, y en base a eso ellos se han comprometido a traer esa bolsa que usted menciona. ¿Cómo estamos en cuanto al índice de empleabilidad en estos momentos? Relacionando con la recesión, ¿eso va a tener un impacto negativo también? Bueno, hay que tomar en consideración que este COVID-19 ha sido un impacto económico muy grande a nivel nacional, a pesar de eso, y que es una de las regiones que tiene pleno empleo, tenemos el 3.3% de tasa de desempleabilidad a nivel nacional, es muy importante reconocer eso, de cada 100 personas, 3 no labora, pero es preocupante tener 3 personas que no labora, porque también tienen familia, también tienen hogares, también tienen necesidades, y nosotros estamos abocándonos justamente a ese sector. Ese sector puede ser una persona como estos jóvenes que recién egresan de la universidad y no tienen una oportunidad, una persona con discapacidad, un joven con discapacidad, entonces ese sector hay que atender, y yo no entiendo por qué las autoridades anteriores no han dado prestancia, importancia a ese sector, y solamente se dedicaba en una bolsa laboral general, cuando hay sectores muy álgidos que atender de manera personalizada. En esta oportunidad, ¿cuántas empresas están participando? Tenemos un promedio de 98 empresas en toda la semana, ellas ya cada uno tiene su bolsa de trabajo de acuerdo a su necesidad, y esperamos pues que la población se sienta a gusto con estos servicios que estamos brindando a nombre de nuestro hogar. Durante este año 2023, ¿cuántos puestos de trabajo se han generado? Muy bien, nosotros si analizamos los indicadores del ministerio, hemos ofertado un promedio de 8.628 puestos de trabajo, y tenemos unos colocados casi de 5.628 también colocados, que es muy importante para nosotros, y seguimos trabajando, no solamente aquí en la semana del empleo o en las ferias laborales. Aquella empresa que por política ya, o criterio que yo he tomado como director regional, es que si una empresa necesita contratar de manera urgente, personal, le pongo a disposición el centro de empleo y realizar convocatorias masivas, campañas masivas de trabajo, porque la gente necesita trabajar y ellos no pueden esperar. Esa va a ser la diferencia, a ver si lo que usted acaba de observar, en periodos anteriores no se ha fomentado el empleo, no se ha trabajado estrategia. Trabajar por la gente, la gente pide eso de sus autoridades, y es muy compromiso de nuestro gobernador regional en campaña política, y yo soy su representante para la gente, soy el responsable de la cartera de trabajo, y es mi responsabilidad de la gente lo que verdaderamente merece. ¿Y también respeta los derechos que tiene? Por supuesto que sí, estamos trabajando fuertemente con Zunafil, les comento que el día miércoles tenemos una reunión con un sector agroexportador, unos sindicatos, para tratar esa problemática. El gobernador hace dos semanas tuvo una reunión con este sector, y se comprometió el gobernador a tener mesas de trabajo, comprometimos a Zunafil a ello, y es por eso que el día miércoles estamos viviendo las primeras reuniones, las primeras mesas de trabajo, y tomar acciones con Zunafil para prevenir el maltrato laboral, que eso no se puede permitir. Muy amable, gracias director, se lo agradece.